bueno chicas vean tengo colección de vivis quiero que darles agarra el vivi pero no quiere también tengo el núcleo ahorita se los voy a enseñar hizo esta fórmula así se la pasó como que si le agarró sabor y le gustó el problema es que no me quiere agarrar la tetera y esta fórmula de acá no la pasó para nada me la regresaba y me dio curiosidad porque nunca he probado la fórmula la verdad si les soy honesta está súper amarga no 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 bueno vean este es el otro vivi no se tomó nada le hice dos onzas y nada pero les quiero enseñar cómo es ya cada vez y muchas me escriben que literal tuvieron que darle todo el año dos años tres años hasta cinco años por eso yo ya ya me urge me urge me urge me urge que me agarre el vivi quitarle el pachichi por qué vean alcancé a bañarme se despertó a la led sin filtros con filtros la verdad vean dale tiene mis orejas tenemos los mismos ojos bebé tenemos los mismos orejas vean El cabello se me está O sea, se me sigue cayendo de más De más, literal, creo que me voy a quedar Pelona Bueno, Jonas, de hecho Desde chiquita, desde que nací Creo que Daleb tiene más cabello Que yo de bebé O sea, yo nací pelona Después me creció Cuando empecé a comer las Sugar Bears Se me puso grueso, súper lindo, bonito Y me empezó a crecer bastante Y otra vez Se me está cayendo Ya que deje de amamantar Voy a volver con las vomitas y van a ver Qué bonito se me va a poner el cabello otra vez Porque ya estaba pelona antes de empezar Con las vomitas Ay, qué bueno ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.